Esto que vemos aquí es la síntesis más distinguida que podemos mostrar de nuestra política aérea. Esa posibilidad de la vinculación a través de justamente el mundo público y el mundo privado. Y esto desmiente cualquier tipo de insinuación o de cuestión que en algún momento se haya realizado. Nosotros veníamos a cerrar los cielos y en verdad este hecho, esta representación simbólica, muestra que nuestros cielos están abiertos con responsabilidad, con crecimiento. Y estas cosas también son posibles porque hemos tenido un Ministro de Economía que nunca le tembló el pulso a la hora de estas inversiones. Un Ministro de Economía que como Sergio Massa ha justamente integrado en una mesa a todos los actores y junto a nosotros, no sólo desarrollado la más importante infraestructura aeroportuaria de los últimos años, sino también multiplicado las posibilidades de lo público y lo privado para hacer realidad esto de que la Argentina crece, la Argentina produce, la Argentina trabaja, la Argentina vuela y vuela mucho más alto.